Algo bendecido Algo favorecido en mí Y que cada día me hace respirar y vivir Esa es su presencia, más que una apariencia en mí Es tu respirar, es tu palpitar y vivir Oh Señor, te necesito No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía Y quiero vivir contigo cada día Algo bendecido, algo favorecido en mí Oh Señor, te necesito Y que cada día me hace respirar y vivir Oh Señor, te necesito No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía Y quiero vivir contigo cada día No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía Que quiero vivir contigo cada día Si Señor No puedo estar sin tu compañías No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía Y quiero vivir contigo cada día No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía Y quiero vivir contigo cada día ¡Oh! ¡Sí, Señor! No puedo vivir, no puedo estar sin tu compañía ¡Oh! Tú te vas sin tu compañía